Hola, muy buenas a todos mis pequeños señes Aquí estoy en un gameplay más de Call of Duty Black Ops 3 De nuevo con el señor Crisonro Mascun Y el Xavi21 ¿Por qué somos todos? Bueno, vamos a volver a jugar Vamos a jugar al modo Zombies Al modo Campaña Vamos a hacer un No 2 No abrir puertas ¿Y eso es una campaña? No, no se porque he dicho campaña Bueno, vamos a empezar antes Revelación y sus misterios En el mapa de Revelación Vamos a hacer aquí el No 2 ¡Pero mío! Por favor dime que vas a poner en la musita de Nana No Pli Nana Y bueno ahí tenemos a nuestro querido Vegette y a el Moscardón Al Moscardón Masta Anda, parece un oso Espera Juan No, no es un oso Te lo aseguro Si no, me vas a decir que el de al lado parece Simba Simba, ay que mono Sus primeros dientes de leche Mira, hay uno que le gusta Al menos aquí hay un otaku entre los participantes ¿Dónde? ¿No que es el tío del tentáculo? Eh, no Pentáculo ¿A dónde? ¿A la izquierda? No, el taqueo lleva una espada Tiene un pentáculo detrás Oh, Dios mío ¡Los van a violar! Sí, papu Madre mía, huele compañero ¿Cómo se van poniendo las cosas? Luego dices que nosotros sabemos eso, pero ha sido tú esta vez el primero que la ha sacado Oye, eh, esto parece... Boca Sí, sí, boca Eso está muy rico Comerlo por lo menos uno cada dos días o así está bien Pero a lo gradito, por Dios Y que no huela mucho a pescado Bueno, vamos a jugar este mapa que 70 La primera vez que vi a este tío Uy, llévame 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 Bueno, recordad que eso es un muro Ya veo por qué tenías tantas ganas de vivir ¡Ah! ¿No hay cosas? No, no hay ni dos en uno planeados ¡Ah! ¡No tengo la culpa! ¡Pero el ser! O deben uno saltar ¡Ah! 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 Bueno, actuales Esto que quiero estar ahí es la casa de Xavi Es la casa de los videojuegos y las golosinas ¡Ey! 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 ¡Es mi sofá! ¡Que está volando! El video no está en tu casa, yo lo he hecho el vídeo Tío, ¿y qué es ahí? ¿Y qué es ahí? ¿El de...? ¡Lol! Hay más, aparte de esta, de duro, de pequeña. Sí, daos te hayan acusado. No me cubráis el culo, cabrones. Pues no, vale. Me mataron. Entonces, cuando me mataron, solo tenía la pipa. Y luego resulta que yo empezaba a dar vueltas por ahí. Yo quiero más. No, 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 no. No me quedaba, no me quedaba munición. Y me quedaba una bala. Y estábamos en donde a treinta y pico. Y solo quedaba yo vivo. Lo que me ajustaba en el suelo. El zombie me estaba persiguiendo. Entonces, empezaba a cuchillarle, tal, igual. Y esto de que le disparo una bala de la pistola principal a 1912. Que quería hablar con dos. El disparo una bala y justo con esa bala muere. Entonces, cada vez que me quedas con una bala en la pistola del principio. Si. Y bajo. R rápido. Dale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, manislao, ostia. Me está mirando por detrás. Cuidado. El ojo de atrás. Está ciego. Si, porque te eché una mierda. Y caí en la otra. Revelaciones. Improvistas. Zobies. Si, es que ya voy a ver el video en Youtube. Favorito, Xavi. Le entraza en tu piel. Dale. Es que, compramos el otro día un paquete de masa de galletas. Y, pues bueno. Hicomo la broma. Le ha gustado. No teníamos nada. Ah, que te parece extraña la palabra videoclub. Para los que no sepáis que es un videoclub es algún lugar donde alquilabas películas. Ahí va, que sale el tropa, cuidado. No des ideas, no des ideas. Bueno, Willy y compañera, cuéntanos, ¿qué podríamos hacer en este mapa? Pues este, mapas son fragmentos de todos los mapas de todos los mapas que te platican. ¿Por ejemplo? Oye, ¿por qué le ponen a mí a él? Para llamar la atención, porque sus padres no las querían. Por cierto, si hay unos zombies... Oh Dios, me tiran. ¡Polición máximo! No, no pasa nada. No, no pasa nada. 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 Pues ya no me he pillado todavía ningún. No pasa nada. 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 Madre, madre mía Que a mi me tiran Que me lo tiran a el nuevo Si, no, no vea, hasta sigo por el otro lado Eh, vale Camíame, camíame Camíame Adiós Madre mía, me la van aquí al salvador ¿Dari? No, Javi Hola, Javi No, no, no No, no, no No, no No, no, no Unos niños Somos nosotros Pero Caramelon Oh, si, eso bueno Ese es el de sangre zombie Chachi y yo sigo intentando disparar a la cabeza no dios, no, no yo le iba a dar, pero no pude un momento todo el mundo eh, mira todos esos son sus... todo el mundo que tiene sube video no tio, esos son tus... ahí te verais como matarlo y sube video bueno, aquí tenéis un no-doors en California Dutty Black Ops 3 eso es para jugar, no es para tirar algo más A mi me gusta jugar en la ruta de la caja, es lo más divertido Oye, yo creo que da tiempo a otro Otro... No dura poquito, yo creo que nos da tiempo a otro Y si vamos a por caja... Es que somos mancos Los mancos eres tú, yo he desarrollado la situación en dos ocasiones Es verdad, es no... Pues camelo, que si no habías caído el primero No, porque me los he juntado los cuatro en la zona esa Los 24 Está grabado Es mentira Vamos a echar un No 2 Pensado por fin, lo que va a poder ser corto Ay Dios Los van a violar ¿Por qué? Es muy fuerte Espero que sea por... No, Dios no Si va a ser por detrás Me pido la tetas Vale, ¿te puedo violar? No Sí Esas cosas no son para Youtube Eh, ¿habéis visto la intro de este juego? ¿Sabéis que la tetas le corta una tijera? ¿Quieres que te haga lo mismo? Pobre marco... Eh, yo vi un hentai en el que pasaba eso Pero que co... ¿Qué coño veis? Era una cosa super rara, era el final Yo solo veo la cinemática del juego Él está viendo una cosa... Ánimo Sí Sí, es que a Juan no le gusta la línea No, papu No, papu No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Eh, pues mira, tú no eres la... La tetas es el señor prisonro Nooo Nooo Qué guapo lo es ¡Cabar! ¡Cabar! No, que bien hombre Que sea Eh... Si veis esto hay otra vez ero porque... Se... Se vas a morir Vamos y me golpea el espacio ¡Boxí! Si nos matan Nos ponemos en modo monstruos Puta ¡P***a! ¡¿Que?! ¡¿Que!? ¡¿Que lo tienes que poner? ¿Quieres lo más pronto? Sí, me lo más. ¡Tío! Los saludo pronto porque al fin esto no lo van a matar y así tenemos una situación que se acercan Ya han corrompido este mundo con sus reposidades de cristal ¡Oesísimos! ¡Esta es maldito! ¡Aprende! Creo que deberíamos hacerle caso. Hacerle caso de verdad. Cuando transformes el mundo eres como una batería roja. Como de ver como se desliza ahora. Me gusta el vestido. Iba a ser de algo que no va a ser mi... Me va a ser de algo que no va a ser mi... No, 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 no. Al menos sé que hoy he conseguido algo. ¿Están bien? No tengo pagos. ¿Qué dijo eso? Los únicos que encuentran fuerza en el alcohol son los débiles. ¿Qué haces eso? ¿Qué demonios acaba de pasar? No. 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 Yo estoy en mi ventana total, yo estoy en mi ventana total, hay 4 ventanas, porque yo estoy en esta, oye, yo estoy sin munición, lo compras, tío, no, déjalo por lo menos Gracias a las misteriosas fuerzas que han decidido bendecirnos, no, 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 a madurado, además es un revolver, tío, ¡un revólver! Un clásico real. ¡Chetes! Mira, ya sabéis que este va a ser el último acaso de señor PiSando en los vídeos, después de eso. ¡Madre mía! A señor Pisa no le gusta jugarse Yo solo lo robo, cariño La acabo de edad No se ve el Cod-Cod La de música Ya lo voy Es el que le están mirando de espejo Ya sabeis que no va a aparecer Pues... ¿Está bien en tu ventana o no? Yo la mía no Yo acabo de morir, bájalo tío Ah vale, va, va, va A todos No, cuidado Cuidado Que no tío Que coño Madre mía Lo que hace Lo que hace Tío ¿Es solo? Hombre, eh Tío, que tengo que ir a cazar No, esto Es el tío que dice Me voy a suicidar Pues no habrá nada Pues mira Vale Y... Lo bueno de las palas de la cubre Se estoy muerto Oh gilipollas Ah, pero que demonios ¿En serio? Si ¡Bien! ¡Bien! ¡Bascus! 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 Mira quien fue a hablar El tío que te ha tirado el primero Del su normal con retras a mi total Mi mamá me amaba Mi mamá Mi mamá Mi mamá los suscriptores Y nosotros no Para mí mi mamá de pelo largo es más importante El detalle que tiene el pelo largo Eh... Sí Es algo importante que contar sobre todo Para que os la imaginéis, ¿vale? Ahí está Imaginaos una mancha negra Grande, grande Con mucho pelo largo Me cago en el Sí, este guacagún problema No es con... Un poquito así ¡Hijo de puta! ¿Qué le has dicho a mi mamá? Cuando te pilles te matas Bueno, muchas... No, has dicho tu madre imaginativa No, ahora somos las tetas todos Pues mira, acaba un final feliz Mierda Y ahora, ¿a quién le meto qué? Bueno, eh... Muchas gracias por ver... Ya... ¿Veis esta hermosa? No, la voy a meter por el... Piiii Mita la mierda un rato, ¿vale? Déjame despedir el vídeo No... Hasta aquí los dos... Los dos que acabáis de ver Eh... Gracias por ver el vídeo hasta el final Algo más que añadir ¿Qué ahorra? ¿Habéis pasado bien? Que aquí el señor pisorro se va a llevar una sorpresa Con un cañón largo Bueno, eh... Recordad que podéis seguirnos en Amino Eh... El Maskun Yo soy Xavi21 Y a Lobo no No, a él no Es que Lobo no me ha acordado como me llamaba No pasa nada También podéis... También podéis seguirnos en nuestro Facebook Anime Games Lovers Eñe... El Eñe, recordad que es el apellido Es importante Es importante ¿Cómo se escribía? Por si no lo saben escribir Eñe... ¡Mal! En un momento pensé que iba a hacer otra vez Fan de su secta del oño Pero... Está bien, no... Ya bueno, ya sabéis Que el... Eñe... Os acompaña, eh... Eñe... Eñe... Te... Oroz Eñe... ¡Suscríbete al canal!